¡SUSCRÍBETE! Respeto lo que digas, tengo a lo que me pidas Yo borro la bebida y todo pinta a ver si digas Vengo sobrepasando como un tren todas las vías Científico estudiando para comprender teorías Paso de movidas raras, paso de tu zona A mí las drogas caras se cultivan con esporad Semina gemina, si se valora Ángeles en vida ya, nuevamente asoma Cuídala como un ninja, vigila bien sus pasos Cruza ya la línea entre los besos y los vasos Piden una cita, baila con ella un rato Pero respeta a la chica, que si no te mato Es lo que me piden, teniendo ya las fumo Pero quieren que me arrime Todos saben cuando vengo pero no a que coño vine Si te preguntan por mi, tu mejor que ni me mires Dame rama y rama, me da la cita y mamá Todo lo que trapa, el humo de la sala Dame esa montana, si no esta venerada Dame una tira como esa chica marihuana Dame rama y rama, me da la cita y mamá Todo lo que trapa, el humo de la sala Dame esa montana, si no esta venerada Dame una tira como esa chica marihuana Todo lo que cultivo lo fumo con mis amigos Ya no hagas tanto ruido que se despiertan los vecinos Y de lo que quieras en la fiesta y con motivo Sabe encontrar delgarito al más puro estilo fino Buscan su camino, persiguen el oro Limpian su camino tanto que siempre van solo No queda nadie guido como strike de los bolo Un barco sumergido como hundido esta el tesoro Saca su marvoro, se lo enciende la cama Saca el micrófono y llama y dice que me ama Marcete como llama para que la satisfaz Te vuelvo pero me vuelve a sonar y es otra llamada Quedamos en persona, yo no oculto nada La curva la sesión de gramación por la mañana Dormir en la cama reconocimos nuestras caras Nos despertamos de noche y nos vimos Himorto sin nada Dame la medrana, me la hace este mamá O lo lo que trama, el humo de la sala Dame esa manzana, si no está venerada Dame una tira como esa chica marihuana Dame la medrana, me la hace este mamá Todo lo que trama, el humo de la sala Dame esa manzana, si no está venerada Dame esa manzana, si no está venerada Dame esa chica marihuana ¡No!